Hola saludables, yo soy Santi Díaz, asesor nutricional y deportivo, especialista en microbiota intestinal y entrenador personal. En el día de hoy voy a traer los tres mejores suplementos que mando a mis asesorados para aumentar masa muscular. Uno de ellos indudablemente es la creatina. La creatina tiene diversos estudios, todos con certificaciones y siempre mando con el sello CreaPure. El sello CreaPure es súper importante tenerlo en cuenta, ya que nos certifica que esa sustancia está libre de cualquier contenido tóxico, libre de GMO y por tanto no es una sustancia nociva. Normalmente viene de laboratorios alemanes y con sello también de monohidrata. La monohidrata nos va a hacer retener líquido, pero a nivel intracelular, por lo tanto es una creatina muy pura y nos va a ayudar al crecimiento de la masa muscular y nos va a dar un aporte de energía extra para esas repeticiones que nos cuestan a veces un poquito hacer tanto en el gimnasio como si estamos practicando workout o calistenia. En estos casos hay que tener en cuenta que la creatina no hace falta hacer fases de carga como antiguamente se hacía. Ahora mismo directamente 5 gramos es lo que suelo recomendar yo. Ya puede ser con un cítrico, me gusta mucho con el zumo de pomelo o directamente lo podemos hacer con limonada o con alguna manzana agria tipo verde, intentar evitar la naranja ya que es una fruta fría y también lo que hace es destonificar un poco el vaso. Por lo tanto vamos a tener una mejor absorción de la creatina hacia el torrente sanguíneo y por lo tanto va a ayudar mucho más a que nuestros músculos crezcan más rápidamente. El otro suplemento que mando es la L-citrulina. En otro vídeo ya comenté que la L-citrulina es un precursor de la L-arginina, por lo tanto vamos a tener mayor vasodilatación a nivel venoso y vamos a tener una mejor circulación sanguínea. La L-arginina nos aumenta también el líbido y nos aumenta también la masa muscular. Por lo tanto la L-citrulina que la contiene en muchos alimentos, el más que la contiene es la sandía, nos ayudará a tener una mayor energía, un mayor aporte energético y una mejor masa muscular magra. Tercer y último suplemento que suelo recomendar mucho a mis asesorados es la maca. La maca andina siempre gelatinizada, proceso de hornear porque así eliminamos lo que es la parte del almidón, la parte de la fécula que muchas personas que tienen un grado de sensibilidad a nivel estomacal le puede sentar mal. La maca es una planta adaptógena. Las plantas adaptógenas nos ayudan a tener una mejor resistencia al estrés. Hay muchas plantas adaptógenas como la rodilla y la rocia o la asvaganda, el astragalus entre otras de ellas. También está el ginseng, el ginseng coreano, la albahaca sagrada. Pues a mí me gusta mucho la maca. La maca nos ayuda también a aumentar la masa muscular ya que es rica en hierro y también nos ayuda porque tiene altos contenidos en zinc. Ya sabemos que el zinc es un precursor de la testosterona del hombre y nos ayuda también a mejorar nuestra calidad del pelo, nuestra calidad de la piel y por lo tanto también contiene vitamina C. Cree que es un precursor del colágeno. El colágeno nos ayuda a tener una mejor piel, una mejor resistencia también a nivel de hueso, a nivel verdicular y es un producto muy, muy completo. Muchos diréis, la proteína no la manda, la proteína es opcional. Podemos tener una alimentación perfectamente balanceada sin tener suplementación de proteínas, pero si es verdad que una persona que lleva una vida muy ajezpeada diariamente, pues lo ideal es que si pudiera permitirse un suplemento de proteína, ya sea hidrolizada de suero o vegetal, que es la que más mando yo, pues a falta de alguna comida se pueden hacer un batido de proteína y así tienen la proteína que necesita el cuerpo al día. Pero mis tres suplementos que más suelo mandar son los que acabo de mencionar creatina, elicitulina y maca. Vale, pues con esta información espero que les guste, que sea de su agrado, dejar vuestros comentarios aquí abajo, dejo mis redes sociales por aquí arriba y suscríbanse al canal, ya que este contenido es bastante valioso, lo compartan y hasta otras saludables, nos vemos. ¡Gracias!